¿Qué tal amigos de Lens TV? Bienvenidos a esta edición de Matices en su temporada dos mil veintiuno. Me queda Marlene, qué gusto tenerte esta tarde acompañándome en esta maravillosa emisión. Encantada de estar obviamente en este programa Matices veinte veintiuno y sobre todo déjame decirte a Noar que marcando tendencias pues va a ser un programa excepcional porque el día de hoy vamos a tener justamente eso cómo casarnos con esta nueva normalidad. La verdad es que mucha gente teme no hacer fiestas o no hacer celebraciones y pues decir que se puede, se puede hacer con un gusto excepcional y en un lugar hermoso como en el que estamos el día de hoy. Así es, estamos de nueva cuenta aquí en Hotel Mesón de Jovito en esta maravillosa joya arquitectónica e histórica que nos permite hoy recibir a nuestros invitados y poder compartir con todo nuestro público toda esta información, todas estas tendencias, Matices, marcando tendencias dos mil veintiuno, llegó y está iniciando en este momento. Así es, vamos a tener invitados como Mari Carmen de Alba, Marco Correa, Hernán Ortega y por supuesto a Elías Barajas. Todos ellos formando pues un equipo muy particular para encontrar la perfección en eventos excepcionales como el día de tu boda. De alto nivel, de alta calidad, por supuesto lo vamos a tener el día de hoy en Matices, pero aparte de tener a nuestros invitados, todos ellos muy importantes y que nos van a compartir todos estos secretos, todas estas tendencias que vienen, pues también tenemos regalitos. Va a haber regalitos, entonces no se despeguen por favor de su tableta, de su teléfono, de su televisor, porque justamente tenemos regalos excepcionales por parte de todos estos grandes invitados, de tendencias. Desde el mesón de Jovito nos tiene una sorpresa muy buena, así es que no se despeguen porque seguramente festejarán su 14 de febrero impresionante. Y no solo el 14 de febrero, sino ya te lo dijiste, este momento importante para la vida de cada uno de los que nos está viendo, que está buscando ideas, está buscando estrategias, pues hoy las va a encontrar. Así que, queridos amigos, por favor a interactuar a través de las redes sociales, empiecen a compartir y muy atentos, porque vamos a iniciar con estas dinámicas que hoy marcan tendencias en Matices 2021. Así que, bienvenidos y comenzamos. Lens TV presenta Matices 2021. Y bueno, pues ya estamos dando inicio con esta emisión de Matices 2021, marcando tendencias, me queda Marlene, pues con grandes invitados que ya tenemos aquí en esta gran sala. Así es, y bueno, le damos la bienvenida obviamente a nuestros invitados, que el día de hoy nos traen muchísimas sorpresas, y por supuesto estaremos con muchas dinámicas. Y bueno, para empezar, comienzo con un invitadazo de lujo, que bueno, fue quien me maquilló el día de hoy y que estoy sumamente contenta. Bellísima. Porque quedé, uff. Y a mí me quiero como despintar como en varios días, Marco, a ver si me aguanta. Marco Correa, bienvenido. Gracias, muy amables por la invitación. Y bueno, también está con nosotros, por supuesto, Mari Carmen de Alba, que es una de las personas más talentosas que yo conozco en cuestión de decoración para bodas, para eventos, y que nos vas a traer todo en tendencias, pues de bodas este año. Así es, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, y bueno, de este lado seamos muy contentos de de nueva cuenta de estar en esta joya arquitectónica, Maisón de Jodito, este maravilloso hotel que guarda mucha historia, mucha cultura, por supuesto tradiciones que podemos proyectar a partir de estos momentos especiales que podemos compartir desde el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, y por ello recibo con mucho gusto a mi querida Maribel López, gerente de este hotel. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto tenerlos en esta su casa, mil gracias a la Wearing Planner, Mari Carmen de Alba, es un proyecto que estuvimos trabajando y platicando, obviamente aquí de dos grandes amigos y talentosas personas, como lo es Marco Correa y Hernán Ortega, entonces, pues bienvenidos, y esperen todas las sorpresas que les tenemos preparadas. Son muchas las sorpresas que tenemos preparadas para todos ustedes, sigan compartiendo, sigan interactuando con nosotros a través de los comentarios, y bueno, pues también le damos la más cordial bienvenida a este programa, mi querido Hernán Ortega, un gran diseñador, que hoy nos va a compartir todas estas tendencias, y que hoy vamos a poder disfrutar en esta pasarela. Bienvenido, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, me encanta. Bueno, estamos iniciando. Perfecto, la verdad es que vamos a iniciar justamente con esta pasarela, y bueno, Hernán, felicitarte, porque además ya supimos que te ha ido muy bien a nivel nacional, y que hoy nos vas a traer justamente lo que te ha hecho tan famoso en esta revista. Muchísimas gracias, claro que sí, vamos a unas propuestas que tenemos aquí para todos ustedes, para todo el auditorio de tu querido programa. Así es, pero bueno, pues antes de iniciar con esta pasarela, que ya estamos todos ansiosos, mi querida Maribel, pues estamos justamente atendiendo todas estas medidas, invitando a la gente que se acerque a Hotel Mesón de Jovito, para que conozca todas las posibilidades en cuanto a paquetes, y que en cuanto a todos los servicios que se brinda en este maravilloso hotel. Así es, claro que sí, bueno, pues comentarles primero que nada, que Hotel Mesón de Jovito se ha hecho acreedor a dos importantes certificados, es uno de ellos, que es el Safe Travel, el cual le da la seguridad y la tranquilidad a todos nuestros clientes y todos nuestros huéspedes, de que tengan la seguridad de que se van a encontrar en un lugar seguro, porque seguimos todos los protocolos que nos han marcado, a otro certificado que se llama Zona Inmune, que es un complemento de este sello de Safe Travel, pero este es a gobierno federal, que quien nos lo viene dando, a través de una empresa, quien sigue todos los protocolos, especialmente de la sanidad que tiene cada una de nuestras instalaciones, en el caso de las habitaciones, en el caso del restaurante y de los salones. Entonces, pues siéntanse bienvenidos, y qué mejor que un escenario tan maravilloso como es Hotel Mesón de Jovito, para la organización de obviamente cualquier evento que tengan planeado, con toda la seguridad del que nos están marcando las respectivas autoridades. Así es, Hotel Mesón de Jovito, siempre atento para poder brindarle un servicio de calidad, atendiendo a todas estas medidas, y que por supuesto ustedes se sientan cómodos de estar aquí en este hotel maravilloso, compartiendo esa ocasión tan especial. Y bueno, dicho lo anterior, pues vamos iniciando con esta gran pasarela. En primer lugar tenemos aquí a Fer, que nos está modelando un vestido en corte sirena, con una cauda muy vaporosa, y un bordado en 3D. Oye Marco, ¿qué hiciste en este caso con el maquillaje? Que es súper básico, porque puede estar padrísimo el vestido, pero el maquillaje es sumamente importante. Así es, el complemento, este, muy importante, el peinado, el maquillaje, junto con el vestido. En esta ocasión estamos presentando, pues, diferentes opciones, diferentes tendencias de novias. Va a haber novias tradicionales, va a haber novias un poquito románticas, unas más extrovertidas, tenemos de todo. Aquí con Fer hicimos un maquillaje muy glam, porque es una chica bellísima, que no necesita mucho maquillaje, porque es hermosa. Y hicimos un recogido muy sencillo, que es la tendencia de hoy. Recogido sencillo, pero está aderezado con una cascada en perlas, que es el toque distintivo de esta novia. Oye, qué maravilloso ver lucir a esa novia perfecta en esta pasarela y teniendo este marco, que es el Hotel Mesón de Jovito. Ay, es que para catarse Mesón de Jovito es la onda. Sí, la verdad que sí, es un escenario muy bonito para este tipo de eventos. Así es, y ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ir viendo más adelante, muy atentos, porque seguimos con Matices, marcando tendencias 2021. Y bueno, continuamos aquí con Matices, marcando tendencias 2021. Y lo prometido es deuda. Mi querida Mari Carmen de Alba, compártenos todos los detalles que debemos tomar en cuenta, que debemos resaltar para poder enmarcar toda esta atmósfera que nos permite capturar este momento tan importante como lo puede ser una boda. Claro que sí, como ya bien lo decíamos hace rato. Esta es una mesa que me encanta todo, en conjunto la verdad es que me encanta muchísimo. Definitivamente es una mesa para el aire libre, es en un jardín, en una hacienda, en un lugar como Mesón de Jovito, que es excepcional. Aquí en el patio pues queda maravilloso en realidad. Tiene todos los elementos, es para una boda de noche, por la vela, por el candil. Ahora no los tenemos prendidos, pero pues en la noche, para la boda, lucen maravillosos y yo creo que cada uno de estos detalles pues te da un esquema importante que resalta la ocasión. Así es, como lo decíamos hace rato, depende muchísimo del gusto de los novios, en dónde, en qué lugar va a ser la ceremonia, el banquete, o sea, todo tiene que ser ad hoc a lo que va a ser tu boda. Entonces aquí creamos una mesa, tuvimos una mezcla de lo que es la madera, el color maple, por supuesto, que va perfecto con toda la decoración aquí de Mesón de Jovito, el color, terracota, las macetas. Entonces por eso definitivamente me fui por lo que es la madera en color maple. Pero dándole el toque de súper elegancia con lo que es la plata, con lo que es el cristal, las velas y con lo que tenemos arriba, definitivamente que los candiles están en súper tendencia para las bodas de noche. Estas mesas no hay que cargar tanto ni tantas en una área abierta, aún siendo una área abierta debemos de poner dependiendo la cantidad de personas, pero siempre se ponen dos, cuatro, seis, ocho en total, depende de la cantidad de personas, pero son unas mesas que son en realidad muy excepcionales, son el foco de atención para lo que es una boda, después podemos poner otras mesas más sencillas. Pero, ¿qué te parece esta mesa? Está maravilloso y me llama también la atención que tenemos, por ejemplo, en estos adornos que tenemos, que son altos, que son bajos y que esa combinación también le está dando un toque muy particular. Así es, que estos definitivamente, como yo les digo a los novios, siempre les encanta y los arreglos entre más altos, pues son maravillosos, te luce, porque sobre todo cuando es un área abierta, que es un jardín, aquí te puedes ver cosas excepcionales, nos luce muchísimo, pero a veces que estamos en un jardín, sí necesitamos tener como algo muy alto, porque son jardines hermosos, pero sí nos hace falta, nos hace falta ese tipo de decoración como lo es esto. Por favor, los invitados siempre, por favor, que me quiten el arreglo porque no veo, esa es la verdad, es que es una recomendación. Como que lo bajan, ¿no? De pronto también. Sí, que dices, no, por favor, no lo hagas. Nos esforzamos tanto, los novios se esmeran, gastan mucho para que en realidad sus invitados estén súper cómodos, súper a gusto, en una mesa excepcional. Entonces, la verdad es que los centros de mesa y mezclar los bajos y los altos nos ayuda muchísimo, sobre todo ahora que no podemos tener tantas personas en una mesa, ya lo habíamos comentado. Así es. Entonces, solamente son mesas, antiguamente las eran de 12, ahora las podemos hacer de 4 personas. Entonces, aquí no te estorba, te queda perfecto lo que son las bases altas con las bases pequeñas y te da un look excepcional. O sea, la verdad es que me encantó cómo quedó esta mesa. Y que son los diferentes planos los que podemos ver en este marco que estamos observando y que la gente también se dé cuenta que el armar este tipo de elementos, pues no es tan complicado. El trabajo lo hacen ustedes, ustedes ya tienen toda la experiencia para poder marcarlo y que la gente debe de atreverse también a salir un poquito de lo tradicional y atreverse un poquito a experimentar. Y ya lo decías tú, esto significa retos, retos que ustedes enfrentan sin ningún problema. Así es. Día con día, boda tras boda, o sea, cada novio que nos llega, pues sí, es un reto, ¿no? Es verdaderamente sacar lo mejor de la esencia del gusto que ellos tienen. Nosotros tenemos que mejorar todavía aún más lo que ellos definen, ¿no? Nosotros somos, en mi empresa, tenemos todos los materiales, todo lo que tenemos, todos los artículos de decoración, todo lo que vieron hace rato, todo lo que vamos a seguir viendo, todo es nuestro, entonces, y seguimos comprando, seguimos teniendo continuamente, nos estamos haciendo de aún más material, porque cada boda es diferente, cada novio tiene un gusto, tiene su esencia, tiene el lugar, es diferente, entonces siempre, para no, podemos mezclar, pero para no repetir las cosas, siempre estamos tratando de comprar y tener artículos de decoración, pues, en tendencia a lo nuevo, lo... Y de alta calidad también. Ah, no, definitivamente. Porque eso es importante, cuidar el acabado, cuidar que cada detalle, pues, esté en su lugar que le corresponda y que permita lograr este resultado que estamos viendo. Sí, así es, definitivamente, y aparte, pues, para que te dure, ¿no? y se vea el cristal, la plata, o sea, que en realidad se vea los materiales que te luzcan muchísimo, ¿no? Porque todas las bodas son importantes, todas las bodas son maravillosas y sí tenemos que darle todo ese toque y todo ese amor y todo ese cariño para que todo salga excepcional. Excelente, pues, qué bueno conocer todos estos detalles, Mari Carmen, gracias por compartirlo y seguimos compartiendo más aquí en este programa especial Matices Marcando Tendencias 2021, así que continuamos con más, sigue compartiendo, sigue interactuando con nosotros, tus dudas y demás, aquí con gusto las vamos a estar atendiendo y seguimos con más en esta transmisión especial desde Hotel Mesón de Jovito. Bueno, quiero aprovechar para darle la bienvenida a quien se esté incorporando con nosotros a este panel, pues, obviamente a Elías Barajas que es también, pues, parte del team de... El sueño. El sueño, oye, porque casarse, pues, es un día muy especial, bienvenido Elías. Muchísimas gracias por la invitación y pues nada, muy contentos de estar aquí acompañándolo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, es importante tener este evento y tener todas estas características, ya lo decíamos, desde el maquillaje, desde el escenario, pero es importante capturar el momento preciso que nos lleva a ese recuerdo, a inmortalizar esa ocasión y justamente es la magia que tú puedes hacer, Elías. Pues sí, la verdad es que, digo, el trabajo de todos los proveedores de boda es muy, muy importante, pero creo que sin duda el trabajo que hacemos los fotógrafos o videógrafos es algo que dura para siempre, ¿no? O sea, como el trabajo puede ser de Hernán, el vestido, además, es, o sea, no lo puedes ver después de tiempo, sino más que a través de fotografías o de video. Así es, y por eso es tan, tan cotizado el fotógrafo. las fotografías son básicas porque ahí vas a recordar que te veías guapísima, que el vestido estaba hermoso, que el maquillaje fue perfecto, que el lugar era precioso. Revives los momentos. Sí, porque te puedes recordar, pero cuando ves la foto es recordar, es volver a vivir y fíjate que mucha gente luego no quiere gastar tanto dinero en estos detalles y pasa el tiempo y dices, el hubiera, y el hubiera no existe, entonces, quédese con nosotros porque, pues obviamente vamos a seguir viendo justamente, pues esta pasarela para que usted conozca más lo que estos maravillosos y talentosos pues pueden hacer para el día de su boda. Ya viene nuestra siguiente chica que nos muestra este gran modelo. Adelante, Hernán. Sí, bueno, aquí es una propuesta un poco muy, muy juvenil, propio para una boda, puede ser en playa, puede ser civil, sí, pero es un corte muy juvenil. Ahorita le vas a ver su, un detalle que trae en la espalda, en la espalda, o sea, un escote un poco bajo, pero es un, un vestido con una propuesta muy, muy atrevida, pero muy, bueno, pero muy, muy ad hoc para, para bodas, o sea, tampoco la vemos como que está enseñando demasiado. Así es, muy elegante. Es algo muy elegante. Bueno, no se ve en el que sube. Este tipo de, de, de vestidos está recomendado más para quién o cómo es que, que lo pueden elegir. Lo pueden elegir, es más que nada un, un vestido muy juvenil, o sea, de corte muy juvenil y sobre todo muy cómodo para una, para una boda, porque, o sea, está, si te fijas, no tiene ningún escote enfrente, el del escote lo tiene en la parte de atrás y lo vemos con la, la pierna, o sea, luce la pierna y todo, eso es para, sobre todo para personas poco delgadas. La novia debe ser atemporal, los maquillajes no deben de ser siguiendo la moda, la moda pasa, entonces, la novia debe, debe verse siempre, cuando vea las fotos, deben de verse igual, ella no debe ser que se, acá son los 70's, en los 80's, en los 90's, debe ser atemporal, una, una novia debe ser con tonos neutros, café, cobre, estos son tonos que favorecen a todo tipo de piel, entonces, es muy importante enfatizar eso para las novias. También es importante que se acerquen previo a la realización de este maquillaje y de este día, porque es ahí donde tú das las recomendaciones, tú das todas estas estrategias que permiten que luzca perfectamente ese día. Es muy importante la prueba de maquillaje porque ese día, aparte que nos vamos a ahorrar tiempo, las carreras, los nervios, las novias, entonces, la prueba es básica, tienen que hacerse su prueba porque ya van a ver cómo van a quedar ese día, ya con la prueba entonces ya se sienten más tranquilas, más seguras, porque si no se hacen pruebas ese día van a estar cómo voy a quedar, cómo me voy a ver. La expectativa. La expectativa, exactamente, ya con tu prueba te ahorras mucho tiempo, te ahorras nervios, dinero y esfuerzo. Tal cual, ahí está ese paquete todo incluido, Marlene, y bueno, pues yo creo que todos estos detallitos esperemos que allá en casita donde nos estén viendo estén tomando nota porque aquí están las claves para esta tendencia 2021 con los expertos y qué mejor que desde el Hotel Mesón de Jovito donde podemos disfrutar de estas maravillas, de estas tendencias por supuesto en Matices. Bueno, invitarlos sobre todo en este lapso para que pues empiecen a compartir el programa, tenemos varias dinámicas que estaremos comentándoles más adelante y que estos talentosos tienen para todos ustedes que están siguiendo el programa el día de hoy, así es que estén pendientes porque seguramente van a estar muy contentos de estar en este programa especial y sobre todo de cómo llevar a cabo su boda Petit porque se vale aunque estemos en contingencia, en pandemia, bueno, pues a veces hay cosas que no podemos postar. Así es, mientras tanto aquí en Matices Marcando Tendencias 2021 continuamos con más. Estamos aquí justamente amigos de Matices en la habitación en la que usted puede disfrutar una noche romántica pero ¿quién mejor para platicarnos qué onda con este plan aquí en Mesón de Jovito? Y por supuesto le damos la bienvenida a Jazmín Pérez que tú eres la encargada de los eventos especiales aquí en Mesón de Jovito. Sí, así es. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues bienvenidos nuevamente a su casa del Mesón de Jovito. Efectivamente, bueno, esta es la muestra de cómo ustedes pueden disfrutar el paquete romántico. Tenemos la decoración que también hay que hacer mención que es de la señora Mari Carmen de Alba. También, bueno, pueden disfrutar aquí el vinito, la copita para que estén a gusto. No solamente este 14 de febrero sino siempre. De hecho, les comento, este paquete va a estar vigente durante todo el mes de febrero para que ustedes puedan disfrutar, venir a una noche inolvidable, una veladita con su pareja. Bueno, lo van a disfrutar enormemente. Oye, una escapadita porque sobre todo es eso, el vivir un momento pues reconfortante con la pareja inolvidable. Lo podemos hacer en el lugar más romántico porque está en el centro de la ciudad. Poder hacerlo en un hotel donde están teniendo las distinciones justamente de cuidados y de higiene para que todos tengan la mayor seguridad de que van a estar en un lugar muy bien cuidados y muy apapachados. Y bueno, decirles de la dinámica porque bueno, quiero recordarles cómo pueden participar para poder ganar esta noche romántica en esta habitación que la verdad yo ya estoy mandando a todas mis familias y amigos a que participen. Y bueno, va a ser súper sencillo. Lo único que necesitan hacer es darle like a la página oficial de Facebook de Mesón de Jovito y luego obviamente se van a meter donde está la promoción que ofrecen esta noche. Le vamos a dar like pero además vamos a comentar ahí que les gustaría ganarla y luego compartirla en su muro de manera pública. Ahí van a etiquetar con quién van a pasar esta noche romántica. Bueno, ni modo, nos tenemos que enterar. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Así es que fíjese bien a quién va a etiquetar. Etiquételo en esta publicación y por supuesto ponga el hashtag romance en Mesón de Jovito. No se olvide de utilizar todas estas partes importantes. Lo pueden compartir las veces que quiera porque ojo, las veces que compartan será el boleto para poder participar en la rifa. Es correcto, Marlene. Así que pues invitamos a todos nuestros amigos para que compartan y pues bueno, que se ganen este estupendo regalo para usted y su pareja. Todo el mes. Es tan especial. Ay, a mí me encanta. Todo el mes. Si no, no lo ganamos de cualquier manera. Está súper bien. ¿En cuánto está una noche así en Mesón de Jovito? Tenemos paquetes súper accesibles. Tenemos paquetes desde dos mil doscientos pesos para que ustedes lo disfruten. Bueno, ya si quieren algo obviamente más elaborado ya sería platicarlo pero con todo gusto pueden llamarnos noventa y dos cuatro diecisiete veintidós estamos a sus órdenes. Perfecto, pues bueno, ya lo sabe participe en esta dinámica y nosotros continuamos con más aquí en Matices veinte veintiuno. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Seguimos con más aquí en Matices marcando tendencias dos mil veintiuno y seguimos disfrutando de esta gran pasarela, Marlene. Así es y los quiero invitar para que sigan el hashtag Romance Mesón de Jovito porque más adelante les vamos a decir cómo ganar justamente en esta dinámica. Nuestra siguiente modelo ya está lista la estamos viendo en pantalla. ¿Qué es lo que estamos observando, mi querido Hernán? Bueno, aquí es un vestido también de mucha tendencia, con las piernas descubiertas, la cauda es desmontable, o sea, muy cómoda para ya después de la foto, la iglesia, todo eso, que la puedes retirar y para que quedes mucho más tranquilo y más cómodo y más práctico. Es un vestido también en un escote un poco profundo y una manga muy sutil y todo aderezado con un encaje también en plata. Oye, viene mucho la tendencia, Hernán, de la ropa con estas transparencias. Sí, es lo que está ahorita muy en tendencia y pues como puedes ver también es un vestido muy cómodo, muy práctico y sobre todo muy juvenil y muy actual. ¿Se valen los brillos en el día? Preferentemente no. Es como un vestido como de tarde-noche. Sí, un vestido tarde-noche pero para el día hay We Pure, hay otro tipo de telas que se pueden usar para una boda de día. ¡Ay, qué maravilla! El peinado y el maquillaje pues vienen a enmarcar toda la belleza de la novia y lo estamos justamente viendo en esta pasarela. Justamente lo que comenta Marlene, mi querido Marco, con estos brillos que ya trae el vestido, todas estas aplicaciones, el maquillaje, ¿en qué tono va? Bueno, ya sería una exageración si ponemos glitter en los ojos porque están muy de moda, están muy en tendencia pero en este caso como el vestido ya está muy aderezado entonces el maquillaje es más neutro. Es propio de una reina como nuestra guapa Grecia Victoria que es Miss Zacatecas entonces sería un vestido excepcional para su boda por ejemplo porque es un vestido muy espectacular como la novia. ¿Marco se vale el cabello oscuro para una novia? Sí, ahorita la tendencia es muy variable yo estaba un poco en contra del color negro porque el color negro no envejece a las personas es mentira endurece un poco las facciones pero no la envejece al contrario la rejuvenece si se fijan las personas mayores tienden a hacerse más rubias más rubias más rubias no le tengan miedo al cabello negro al cabello negro al contrario te rejuvenece y ahorita está muy en tendencia el color chocolate el color castaño oscuro entonces sí se vale ¿cómo vieron a la novia? ¿cómo lucía con el cabello negro? espectacular bueno todos aquí estamos anonadados con la belleza por supuesto con estos diseños con todas estas tendencias en cuanto a maquillaje y lo que marca este set pues es maravilloso maravilloso sí y efectivamente todos estos tips porque justamente hay creencias lo que decíamos ahorita el cabello oscuro yo recuerdo que cuando yo me casé me decían el cabello rojo yo tenía cabello rojo me decían no el cabello rojo no es malísimo se ve muy mal una novia con cabello rojo y tuve que mudar o sea hacer un proceso para no verme con el cabello tan rojo por eso preguntaba si hoy día es recomendable tener un cabello más claro más oscuro y que eso también va a ser fundamental para que tampoco te veas como una novia encajonada en una época ¿no? y bueno justamente también es importante resaltar todos estos detalles porque al momento también de hacer la sesión de fotografías la iluminación todo el esquema con el cual se busca hacer esa captura tan importante de esta etapa pues también hay que modificar algunas cuestiones pues si hay que cuidar ciertos detalles pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo respetar el estilo completamente de mis novios o bueno digo mis novios a mis clientes porque pues los hago parte de mí yo les digo a todos mis clientes que a mí me gusta trabajar únicamente con amigos es decir que cualquier persona que se acerque conmigo si no existe ese click yo sé que no son como la gente con la que quiero trabajar entonces me gusta mucho respetar su estilo entonces desde la sesión previa a mí me gusta indicarles como algunas cuestiones que deben cuidar nada más como qué tipo de ropa que evitar estampados prefiero siempre colores lisos también por el tema de la temporalidad como comentaba marco que también es muy importante si seguimos también las tendencias de utilizar ciertos estampados por ejemplo en una sesión preboda tal vez para el año que sigue que ya no se utiliza las hojas ya se ven viejas entonces la idea es que sean también esta parte de atemporales pero siempre pues respetando muy el estilo de ellos siempre les digo así como ustedes son del diario pero un poquito más arreglados o sea si ustedes son gente de andar en jeans todo el tiempo así no me importa en tenis lo prefiero mil veces a mí no creo que va más a la esencia de las personas a que se transformen en alguien que no son y que no están todo el tiempo así y que luego vaya a pasar que ya tienen nietos y demás y abuelita ¿quién era ella? yo ¿quiénes eran ellos? nosotros entonces siento que mientras más natural o mientras más siga como cada quien su estilo funciona mucho mejor la esencia ¿no? la esencia de las personas y aprovechar fíjate que una de las cosas que me encanta es que por ejemplo cuando vas a la prueba de peinado o de maquillaje pues ese día puedes aprovechar para tomar las fotos previas a la boda donde a lo mejor toma fotos pues más casuales ya vas a arreglar eso está padrísimo ¿no? y al día siguiente pues obviamente ya en la boda tomar unas fotos pues más ya con el outfit completo ¿no? para poder disfrutar yo he visto aquí sesiones justamente mesón de jovito y hermosas maravillosas que ya iremos conociendo más detalles acerca de ello así que continuamos con más aquí en Matices marcando tendencias 2021 y bueno ya nos encontramos de ese lado en otra opción importante para que puedan conocer qué características pueden utilizar para adornar estas mesas para poder generar esa atmósfera maravillosa de la mano de nuestra querida amiga Mari Carmen de Alba platícanos qué opciones estamos viendo ahora en este escenario te quise traer otra opción súper diferente ¿no? lo que ya teníamos era de noche ahora es de día ahora sí que en cualquier espacio al aire libre vuelvo a insistir o sea todos estos troncos por ejemplo esta madera jugar con tantos elementos como tenemos aquí de día de noche sin ponerle unas poquitas velas pero en realidad esta mesa es completamente de día digo el color blanco que nos ayuda muchísimo la vajilla que quise manejarla de dos tonos si te fijas en esto es blanco la otra es también de las mismas rayas que tenemos acá los floreros entonces definitivamente el color amarillo es la tendencia o sea para este 2021 el color amarillo es el que viene súper boga entonces anótenlo para que en la mañana a mediodía siempre cualquier evento para esta temporada tenemos el color amarillo entonces ahora estamos manejando lo que son las sillas y la banca seguimos con la idea de mezclar de que cada mesa con su propia personalidad lleva diferentes elementos entonces aquí estamos mezclando lo que es la banca con la nueva normalidad estamos teniendo los eventos que son los eventos petit entonces estamos manejando muchísimo en casas tener en su propio jardín llevamos nosotros todo el montaje todo el mobiliario toda la decoración la cena todos los alimentos entonces es muy cómodo para las personas porque tienes tu propia reunión sin estresarte los niños en sus clases por un lado y tú tienes a tus amigas en el jardín entonces esto es súper maravilloso porque llegamos dos horas antes montamos absolutamente todo llegamos con los alimentos y te quitamos todo el pendiente y tú tienes un desayuno maravilloso los colores amarillos aparte de la tendencia sí, efectivamente todos los colores vivos son para en la mañana para mediodía nos iluminan y nos llenan la mesa de una alegría vivaz o sea es algo súper maravilloso aquí mezclé diferentes también elementos lo que son las rayas con la madera que me encanta lo que es la cerámica y el toque de la madera la textura el color o sea mezclar un poquito para que se vea ese toque como muy especial muy de día entonces vamos este vamos bien vamos conociendo más alternativas y a mí me encanta también el que como como a partir de un espacio la clave cuál es para poderlo revivir y poderlo transformar totalmente porque este espacio tenía otro otro cuadro al momento de llegar y tú lo transformaste inmediatamente con estos elementos y repito esa creatividad que emana que fluye de manera impresionante eso es lo que me encanta como decíamos es un reto cada espacio a la hora de que estábamos haciendo el scouting que estábamos viendo qué espacios eran los que yo elegía para poder montar créeme que me llamó muchísimo la atención precisamente por el reto porque lo vi como pues muy al fondo un espacio pequeño reducido pero me encantó la estructura poco llamativo exacto porque tenemos unos patios maravillosos en las escaleras o sea como que tenemos lugares excepcionales y este estaba al fondo pero ese fondo fue lo que me llamó muchísimo la atención porque dije está como muy escondidito voy a ver qué es entonces al momento de llegar desde la estructura aquí el arco o sea con ese pico con esa estructura que parece hasta cierto punto como un corazón no sé me llama la cantera o sea todo me encantó el hierro o sea del barandal de todo lo que tiene aquí alrededor la madera entonces al momento de entrar como que me encantó y desde el inicio ya me imaginaba estos troncos aquí colgantes maravillosos ya me lo soñaba la verdad pero sí quería hacer como algo muy de día así es pues lo único de lo que tienes que encargar tú es de disfrutar porque los expertos te ayudan a generar estos espacios en los cuales tú puedes enmarcar ese momento esa ocasión especial así que no dudes en acercarte a los expertos en esta ocasión nuestra amiga Mari Carmen de Alba nos comparte este montaje que nos permite disfrutar de un evento de día con todas estas características pues continuamos con más ¿te parece mi querida Mari Carmen? claro que sí vamos vamos con más en Matices Marcando Tendencias 2021 y bueno pues seguimos disfrutando de todo esto y de las dinámicas esperamos que ustedes estén interactuando que estén muy atentos a todas las dinámicas que tenemos para que ustedes se lleven grandes beneficios que por supuesto nos aportan nuestros amigos que hoy nos comparten estas tendencias que marcan el año 2021 y bien la dinámica para participar justamente ya sea en la cena romántica o en la noche romántica aquí en el mejor lugar de Zacatecas en Mesón de Jovito pues es muy sencillo usted tiene que darle like a la página de Mesón de Jovito va a compartir ya sea la publicación de la cena o de la noche romántica en Mesón de Jovito donde lo va a hacer en su muro de manera pública pero además va a etiquetar a la persona con la que quiere pasar esta noche o esta cena y pues nada más ni nada menos que con el hashtag romance en Mesón de Jovito usted podrá estar participando las veces que quiera lo padre de esto es que cada vez que usted comparta pues será un boleto para participar en esta cena y ganarse uno de estos dos a quien le cae mal esta cena a quien le cae mal esta noche romántica por supuesto aquí en Hotel Mesón de Jovito así que muy atentos a compartir a interactuar con esta dinámica que está apareciendo aquí en pantalla y en la que podemos disfrutar de estas bondades y poder pues programarnos para poder disfrutar de todos estos servicios que tenemos de alta calidad por supuesto en Hotel Mesón de Jovito y por supuesto que también nuestros invitados nos han estado compartiendo a lo largo de esta emisión de Matices Marcando Tendencia 2021 y bueno continuamos con más en esta pasarela maravillosa que tenemos Marlene así es y bueno viene nuestra siguiente modelo que la verdad yo ya quiero verla porque se ve guapísima y quiero que me platiquen que hicieron con ella y este y vamos a verla ay que emoción mira que hermoso vestido me encantó que onda con el vestido que está utilizando es también un vestido también que está muy en tendencia con esa cauda desde los hombros y también es desmontable si es desmontable utilicé el color nude porque por principio de cuentas le va muy bien a ella y aparte está también muy muy en moda se vale que ya no nos casemos de blanco hermana si si o sea ya como que digamos eso quedó atrás ya se rompieron todos esos ya el esquema de la novia de blanco y Marco el el maquillaje porque ella es muy blanca el el vestido es nude el maquillaje puede ser peligroso si no lo utilizamos de manera adecuada así es este en este caso es como un monocromático el estilo va todo en el mismo tono el accesorio es un accesorio arriesgado yo creo que no es para una novia normal digamos es una novia de pasarela hay que ver eso es una novia para un desfile de modas pero pues es un toque diferente hay que presentar novedades hay que arriesgarse hay novias arriesgadas así como las hay tiernas así como las hay romántica pues tenemos una novia extrovertida en este caso guapísima Fátima no sé que les parece maravillosa nos está dejando aquí impactados con esa belleza ese porte y por supuesto el diseño en este vestido que trae todos estos adornos que le permiten resaltar la belleza que ella tenía belleza totalmente zacatecana y bueno aquí en el mesón de Jovito podemos disfrutarlo en esta gran pasarela en matices marcando tendencias 2021 wow me encanta que podíamos hacer cuando la novia es de este de este estilo que dices es una novia arriesgada se atreve eso me gusta me encantan cuando las novias de verdad son arriesgadas y que permiten siempre digamos es como bien lo dijo elías hay que hacer un clic con los novios si no verdaderamente no son tuyos no te pertenecen entonces en ese momento dices no tengo tiempo ya estoy ocupada para ese momento pero ahora ya nada es normal ahora sí que la nueva normalidad nada es normal entonces sí me encantan cuando las novias son arriesgadas y nos permiten darles el consejo darles un poquito del toque de diferente de un toque sin caer en la extravagancia la elegancia lo sobrio ahora con ese vestido el diseño está divino el maquillaje también me encanta lo que le pusiste marco esas cadenas se me hacen excepciones eso es que es súper arriesgado no cualquiera se cuelga cosas a la cabeza que no sea una tiara exactamente sí se ve súper bonita la niña entonces digo a mí me encantaría poner una mesa se me antoja una mesa de madera con unos dorados también pero no con el dorado como un dorado viejo que nos ayude un poquito a resaltar con todo lo que va ad hoc a lo que es el vestido y el peinado del maquillaje sí entonces sí me encantaría este algo como como muy dorado viejo algo este no sé como que unas unas bases unas copas algo con mucha vela también lleno de velas para que esté todo muy iluminado tendría que ser es una moda entonces muy enfocada a muy juvenil no propiamente o sea claro que para todo hay edad verdad pero para todo ayudar pero ahorita está muy marcado o sea muy marcado las transparencias sobre todo en la falda sí es muy muy está muy de moda que que bárbara vemos a fátima que se está luciendo totalmente en esta pasarela y que bueno pues aquí está marcando esta tendencia que es importante que la gente que nos está viendo pues tome nota para que pueda elegir las ideas que le permitan desarrollar ese evento tan importante y que por supuesto con la asesoría de cada uno de los expertos que tenemos hoy en esta gran sala pues va a poder generar esa boda de ensueño ese momento tan importante que hemos estado promoviendo a lo largo de toda esta emisión de Matices Marcando Tendencias 2021 se vale que en las bodas Petit no sé quién de ustedes me pueda contestar si Mari Carmen Maribel en las bodas Petit cuántas personas de cuántas personas estamos hablando porque ahora sí tenemos la justificación de que pues no podemos invitar a todo el mundo porque sabes que cuando uno se casa es así como de China ¿a quién invito si tengo un montón de amigos? y justamente ahorita con esta situación pues tienes el pretexto de que no puedes invitar a todo el mundo porque pues debes de tener pocos invitados y la sana distancia ¿no? entonces ¿cuántas personas este como máximo o como mínimo podemos estar incluyendo? es el 35% de la capacidad de cada espacio hablando de este escenario en el que nos encontramos tiene una capacidad para 200 personas entonces estaríamos hablando que son 70 personas aproximadamente las que pudieran estar en este patio que es lo que nos marcan las autoridades tenemos el muleros que tiene capacidad para 100 personas y estaríamos hablando que ahí son máximo 35 personas el salón galerón que tiene capacidad para 100 personas y de igual manera el montaje sería únicamente para 35 personas si tenemos que ser sumamente responsables de el número del porcentaje que nos marcan las autoridades pues obviamente cumpliendo con todos los protocolos entonces serían unas 7 mesas unas 3 mesas dependiendo del espacio bueno no tiene que ser más mesas porque nos marca que tiene que ser 1.5 metros de distancia entonces no pueden ser ya mesas de 10 personas si tienen que ser mesas de 5 de 4 o de 6 personas dependiendo el tamaño de la mesa oye pues importante conocer todas estas medidas todas estas recomendaciones y opciones que tenemos al poder planificar nuestro evento y poder disfrutarlo y por supuesto que la mejor opción es aquí en Hotel Mesón de Jovito así que muy atentos con toda la información que seguiremos compartiendo aquí en Matices Marcando Tendencias 2021 así que continuamos con más bueno ya nos encontramos aquí con mi querido amigo Rafa Tapia quien nos va a platicar pues más detalles más opciones más alternativas que tú puedes disfrutar para esa noche romántica esa cena especial por supuesto aquí en Hotel Mesón de Jovito ¿qué tal mi querido Rafa? ¿qué tal? bien Omar ¿cómo estás? bienvenido nuevamente a esta tu casa Mesón de Jovito gracias siempre es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y que nos sigan sorprendiendo con todos esos servicios que son de alta calidad y esta cena romántica no es la excepción en este 14 de febrero y durante todo el año estamos promocionando estas cenas que la verdad valen la pena en cuanto a los paquetes los servicios las opciones que tenemos a las cenas ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿y dónde los podemos encontrar? mira los podemos encontrar en el teléfono 41722 y este constan pueden traer la habitación traen desayunos incluidos hay unos que traen un menú para degustarse ya sea en la terraza en su habitación en los patios donde les parezca la mejor opción y la verdad los precios son increíbles hay unos precios competitivos que realmente es una delicia poder venir y disfrutar aparte de las delicias que aquí se preparan y hay mucha la tendencia también de que la chica viene y aparta su cena ya no es nada más exclusivo de los hombres ahora está muy abierto a que cualquiera de los dos pueda organizar una sorpresa de este tipo ¿no? así es pues ahí está aquí nos está viendo tome dato de estas cenas románticas de estas cenas especiales que podemos tener aquí en Hotel Mesón de Jovito por supuesto en los teléfonos que aparecen en pantalla en la página oficial por supuesto vamos a encontrar toda esta información y acercándose a los expertos al personal por supuesto que tenemos aquí en Hotel Mesón de Jovito quien con calidad con toda esa información nos puede brindar toda esta gama de servicios que tenemos muchísimas gracias me quedo Rafa al contrario a ustedes bienvenidos y esperemos que nuevamente estemos por aquí con ustedes próximamente así es mientras tanto nosotros seguimos disfrutando aquí en Matices Marcando Tendencias 2021 estamos llegando prácticamente al final de esta transmisión de este programa especial al interior del Hotel Mesón de Jovito por supuesto en el centro histórico de nuestra bella ciudad de Zacatecas así es con este tema especial de bodas y de novias y de fotos y de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este programa y por cierto está apareciendo todo en sus pantallas para que participen en todas las dinámicas ya viene 14 de febrero y el mejor lugar para pasar pues un lugar un día especial emblemático pues el Hotel Mesón de Jovito la verdad es que no me canso de admirar lo hermoso que está pero bueno vamos a continuar compartan sigan compartiendo gracias a todos los que nos han manifestado sus comentarios que estamos leyendo y que bueno nos da mucho gusto que estén participando sigan compartiendo para que estén en estas dinámicas y como lo dice Marlene puedan ser acreedores a esta maravillosa noche a esta maravillosa cena que se pueden compartir que pueden disfrutar en este próximo 14 de febrero donde el romance pues va a estar desbordándose desde Zacatecas para el mundo así es y bueno entonces ahora sí que les parece si vemos pues ya nuestras modelos ahora sí juntas y con estos maravillosos vestidos de Hernán y el maquillaje por supuesto de Marco Correa que es éxito asegurado o sea si tú vas con un vestido a tu boda con el de diseños de Hernán Ortega y con el maquillaje de Marco Correa no hombre o sea por supuesto que van a decir sí 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 acepto sí acepto I do muy bien aquí vemos nuestras bellas modelos que hoy pues lucieron en esta pasarela aquí en mesón de Jovito que nos mostraste Hernán desde lo tradicional de alguna manera este vestido que tenemos aquí número uno que ahí no pude preguntarte la primera ocasión se le quita también la parte si es desmontable es desmontable sí ay está hermoso sí y tiene un escote muy favorecedor porque es un escote en B y va bordado en flores en 3D que resaltan este sí es un vestidito que podríamos usar en el día por ejemplo sí 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 me encanta una boda en una hacienda en un jardín estaría muy propio para estas situaciones es más juvenil igual que también se puede utilizar para una boda civil sí o una boda en la playa muy fresco se ve también ay me encantó y bueno la tercera opción que vimos también te puede retirar también la cauda sí la colita pues del vestido para que quede pues más algo más este pues manejable ya para que pueda bailar para bailar para disfrutar las fotografías por supuesto también y que le da justamente todos estos matices que están en tendencia y que puede hacer lucir mucho más a esa novia esa novia que todo mundo deseamos oye y el cuarto que es todo glam ¿no? Marco yo veo maquillajes diferentes en cada una de ellas pero también el toque que hace esa combinación perfecta con el vestido así es mire no hay mucha diferencia en cuanto al maquillaje sobre todo en el color me basé en una paleta colores tierra porque si te fijas rubia morena trigueña son de todas las chicas y a todos les favorece estos colores entonces la forma de maquillaje a lo mejor sí es un poco diferente pero el color fue manejé la misma paleta en las cuatro chicas oye el maquillaje Elias es bien importante para las fotos ¿no? fíjate Marlene que sí es bastante sí resalta muchísimo las facciones de las novias y también bueno pues un buen maquillaje un maquillaje bien aplicado pues también resulta muy favorecedor en las fotos bueno a mí que me toca luego trabajar muy seguido con Marco pues sé que es garantía porque luego si pasa y siempre se los recomiendo a las novias que elijan bien porque te preguntan ¿no? como con oye recomiendame un maquillista entonces pues uno hace la recomendación de con quien más trabaja pues en este caso pues a mí llegan muchas clientas de otros lados pues Marco ¿no? digo hay muchas opciones pero a la opción que siempre elijan siempre les digo que tengan en cuenta la calidad del trabajo porque luego me ha pasado que estamos a mitad de sesión y ya la pestaña se está despegando o está corriéndose un poquito el maquillaje entonces pues sí es muy importante y luego también pues las novias bueno generalmente las no están tan acostumbradas a estar maquilladas todo el tiempo y siempre llegan como me siento demasiado maquillada yo pues sí tal vez porque no suele ser tu maquillaje de diario pero en fotos no se nota el cambio ajá ese cambio temporada es muy importante y sobre todo el lugar se aplican diferentes bases hay diferentes tipos de bases y también se debe aplicar de acuerdo a la piel que tiene la novia hay diferentes tipos de piel entonces no se aplica una base para todas y efectivamente tiene que ser en tiempos de calor o en una playa pues un maquillaje diferente porque si aquí en la ciudad suda inmediatamente las novias imagínate en la playa en la playa con el nervio y la emoción se tiene que usar diferentes tipos de bases pero principalmente preparar la piel eso es muy importante así te pongas el maquillaje de mejor calidad o mejor cobertura si no está hidratada tu piel si no está preparada va a ser un fracaso ese maquillaje entonces es muy importante que antes de casarse vayan preparándose su piel para que luzca frescas y radiantes ese día y aquí tenemos este cuadro tan maravilloso con nuestras modelos que un aplauso por favor público conocedor que hoy se lucieron oye que mejor lugar que aquí el mesón de Jovito la verdad que me encanta las bodas aquí es lo ideal porque es un lugar emblemático para Zacatecas el mejor lugar para representar cuando traes al novio incluso a la familia de fuera pues que aquí te puedes hospedar aquí puede ser el bodorrio o sea todo aquí en Zacatecas la sesión de fotos es un lugar hermoso y bueno yo quiero invitar justamente a nuestros invitados el día de hoy para que nos digan dónde los podemos localizar porque además de que estuvo apareciendo durante todo el programa pues las dinámicas y la información de ellos pues que de viva voz nos digan dónde los podemos localizar y si todavía hay lugar en su apretada agenda para este año 2021 si nos queremos casar o si simplemente queremos pues vestirnos lindo maquillarnos tomarnos una sesión de fotos o tener un brunch de media tarde y pues obviamente contratar a los mejores así es Maribel muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en Hotel Mesón de Jovito por favor recuérdanos las redes sociales la página en donde podemos acercarnos para poder conocer más de los servicios de calidad que tenemos aquí claro así es no pues antes que nada muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este escenario único efectivamente es un hotel emblemático un hotel ícono de lo que representa Zacatecas por toda su historia por su ubicación por todas las leyendas y efectivamente es un cuadro ideal para este tipo de ceremonias y qué mejor que en las manos de tantos expertos como los que tenemos aquí Elías Marco Mari Hernán muchísimas gracias a todos por la oportunidad y pues los esperamos para que nos reserven en los teléfonos 492-9241722 nuestra página www.mesondejovito.com y pues llámenos cotizaciones y presupuestos sin ningún compromiso y sobre todo que nos podemos ajustar a lo que ustedes tengan pensado gastar con todo gusto lo checamos y lo platicamos y más que nada sintiéndose seguros con todas las medidas de sanidad que se están manejando hoy en día muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este hotel tan maravilloso muchísimas gracias Maribel gracias por todas esas oportunidades y servicios que nos brinda Hotel Mesón de Jovito muchísimas gracias mi querido Elías Barajas muchísimas gracias por haber estado con nosotros por favor recuérdanos tus redes sociales y todo lo en donde podemos encontrarte podemos seguir tus pasos y podemos pues acercarnos para que nos des recomendaciones acerca de una fabulosa sesión fotográfica bueno pues muchas gracias por la invitación y pues bueno me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook en Elías Barajas Fotografía y en Instagram como Elías Fotografer ahí me pueden encontrar todo el tiempo estoy siempre muy al pendiente de mis redes me pueden mandar un mensaje para solicitar cualquier tipo de información y pues nada muchísimas gracias ya abierta la agenda para este 2021 si ya completamente ya estamos prontos a comenzar perfecto me quedo Hernán muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación estoy verdaderamente muy emocionado de poder mostrar mi trabajo en este hotel tan emblemático en este recinto tan maravilloso y me pueden encontrar aquí estoy muy en el centro de la ciudad pero estamos en la calle primero de mayo 420 y mis redes sociales es Hernán Hernán Ortega en Facebook y en Instagram estamos como Hernán y ahí podemos ver todas las creaciones y vestidos hermosos y pues obviamente también trabajar a la medida si queremos algo en particular con todo gusto claro que sí acérquense con Hernán Ortega ay hermoso y bueno obviamente pues talentosísimo y maravilloso Marco Correa ¿dónde te podemos encontrar para que nos embellezcas aún más por favor? yo estoy en el centro en Guadalupe Guadalupe Zacatecas y me pueden encontrar en Facebook como Marco Correa y en Instagram como Marco guión bajo estética estamos en la calle Rodríguez en el centro de Guadalupe estoy a las órdenes de todos y pues ya estamos manejando la agenda de hecho ya tenemos citas para el 2022 espero que sigan programando más y no quiero irme sin agradecer a Mari Carmen por la invitación siempre me tomo en cuenta Maribel hermosa gracias por la invitación y a mis compañeros por colaborar junto conmigo muchas gracias a ustedes oye un gran team un gran team la verdad es que siempre que se juntan los mejores se hace algo explosivo así es que yo invito a toda la gente a que contrates siempre los mejores porque es el día más importante de tu vida y tiene que ser excepcional vale la pena así que no deje ir esa oportunidad muy atentos a los datos para seguirlos por supuesto a cada uno de ellos me quería Mari Carmen de Alba muchísimas gracias por todas estas ideas por todas estas opciones por esa creatividad que te fluye de manera impresionante que hoy nos compartes en esta noche no muchísimas gracias a ustedes la verdad es un programa maravilloso que desde cuando Maribel y yo teníamos muchísimas ganas ya saben ustedes siempre están ya lo habíamos hecho juntos el trabajo y sí efectivamente no sé de dónde me fluye pero es la verdad es que es nato o sea solamente pensar en que voy a tener una boda en dónde la voy a tener qué es lo que se va a servir y entonces de ahí ya empiezo a crear a ver qué es lo que se me antoja de mesa de silla los centros de mesa es muy importante como les digo a cada una de las novias cada mesa tiene su propia personalidad entonces cada mesa lleva su propio arreglo su vajilla su silla si es con mantel si es sin mantel entonces ahora sí que las ideas en las noches no duermo estar pensando fluyen y fluyen cada que voy a tener un evento entonces una noche o una semana antes empiezo a crear y empiezo a pensar en qué es lo que se me antoja poner y gracias a Dios siempre siempre queda siempre queda espectacular entonces pues así es como 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 surgen todas las ideas como el talento se comparte por supuesto de esta manera dónde te podemos encontrar para que puedas hacer nuestro sueño realidad con con todos los detalles que a ti te gustan siempre hacemos los sueños realidad la verdad es que son 26 años ya de hacer bodas bodas excepcionales bodas únicas la verdad y casi digo el 80% de nuestras bodas son bodas destino vengan por favor a Zacatecas y vengan a Mesón de Júbito estamos en Instagram mceventos1 y en Facebook es mceventos tu diseo nuestro diseño pues ahí están los datos para que siga a cada uno de nuestros invitados en esta noche maravillosa matices marcando tendencias dos mil veintiuno me queda Marlene estamos prácticamente llegando al final de esta transmisión así es y agradecerle mucho sobre todo a usted por la permanencia y por la participación durante este programa muchos regalos muchas sorpresas recuerde está apareciendo todas las dinámicas en nuestra pantalla pues para que se pueda ganar esta cena romántica estas descuentos estas regalos que nos están haciendo y bueno agradecerles a todos el favor de su compañía Anuar un placer estar contigo nuevamente aquí en Matices veinte veintiuno y pues bueno tendremos por ahí más sorpresas adelante así es estén muy pendientes por favor de lo que viene en esta temporada dos mil veintiuno y por supuesto estaremos en breve notificando quiénes son los ganadores de estos grandes beneficios que nos comparten hoy nuestros amigos aquí en Matices marcando tendencias dos mil veintiuno así como llegamos al final por favor sigan muy pendientes las redes sociales de Lens TV por supuesto y de cada uno de nuestros invitados que hoy nos compartieron todas estas ideas opciones propuestas dentro de esta transmisión Marlene un gusto un gusto nos vemos la próxima cuídese mucho hasta la próxima Lens TV presenta Matices dos mil veintiuno Matices dos mil veintiuno